Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si crees que Callejas 503 era uno de los mejores influencers de El Salvador dale like a este video y suscríbete a este canal Alfredo Larín rompe en llantos al enterarse de la muerte de Callejas 503 así fue la triste reacción de Larín al enterarse que su amigo estamos hablando Callejas 503 falleció amigos es que no se sabe por medio de las redes sociales amigos es que se puede ver a Larín muy pero muy destrozado se sabe que el día de hoy jueves Larín estaba grabando para un video de su canal de YouTube donde fue visto amigo noticias llorando amigos se sabe que esto fue la noticia que le dieron que su amigo Callejas 503 amigos dice que esta noticia le tocó como como una bomba amigo dice que se encuentra en shock y por al respecto no ha dado ni un mensaje porque dice amigo noticias que se encuentra muy mal Alfredo Larín amigos esta información se dio a conocer el día de hoy jueves la lamentable muerte del youtuber salvadoreño Edgar Landaverde conocido como Callejas 503 se sabe que los médicos le venían diciendo que dejara el azúcar que dejara los carbohidratos y quedara la comida chatarra como papas fritas hamburguesas pizzas todo eso amigo noticia lo que consumía más Callejas 503 entonces la salud amigo noticia de este influencer ya había tenido problemas hace años atrás por su sobrepeso amigos y también ya había sufrido un paro cardíaco hace meses atrás se sabe que su viaje a Colombia que fue hace pocas semanas ya se notaba amigo noticia cansado ya no podía casi ni caminar ya les costaba la respiración ya casi no quería comer pero así comiendo todavía amigos probaba comidas que no estaban más engordando que opinan ustedes sobre esta información que es muy lamentable sabe que contaba con miles con miles de seguidores porque grababa con buenos influencers salvadoreños yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo por ahí estar viendo sus comentarios